Aquí simplemente se cortan las líneas, es la parte de la espalda. Ahora, la parte de delante hay que tener cuidado y dejar este margen arriba, porque después vamos a hacer otra cosa. Entonces, ahora se corta derecho acá arriba y después ahí sí, ahí todas las líneas del cortinio base. Me equivoqué de línea, corté mal, ahora lo voy a pegar con cinta. Entonces, se dobla la pinza de esta forma. La pinza está, usted estará preguntando para qué sirven las pinzas. Las pinzas están en las prendas para dar un poco de volumen, así caen bien sobre sus curvas. Incluso la gente muy flaca tiene curvas. Nadie es dos dimensiones. Entonces, ya va a ver que esto va a formar el volumen donde cae, en este caso, el busto. Entonces, acá está. Y esto, la parte de atrás se dobla para el lado de la sisa. Acá está la sisa. Se dobla así. Ahí está. Y se pega con cinta, bueno, en general uso cinta escocho, hoy tengo esta cinta anavanzada, pero... Entonces, péguelo para que se quede quieto. Y ahora va a ver que hay un volumen, ya no está más chato tu molde. Donde termina el escote, hasta el 12, una vez que has cerrado la pinza, redibujas la línea. Y ahora se corta. Ahora tiene esta forma. Pero en este caso queremos rotar la pinza. Gracias. 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 Aquí está el molde para que usted se dé cuenta. Gracias. 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 Entonces, aquí tenemos la parte de la espalda mirando para arriba y tomamos ese hombro que es de la parte delantera y tomas el hilo y lo froncís hasta que esté el tamaño correcto hasta que sea el tamaño parejo al de atrás y trata de desparramar los frunces ahora cosí el hombro y ahora hace lo mismo en el otro hombro bueno ya se cosieron los hombros y ahora falta coser los costados y en el caso mío cuando cosen los costados les voy a insertar estas dos tiras así yo puedo atar mi bruza atrás lo que yo voy a hacer es que voy a meter un hilo acá por el escote y vas a ver, esto se va a fruncir y esto se va a levantar y va a quedar una linda caída pero ustedes pueden hacer lo que quieren a esta altura viste a algunos a lo mejor les gusta tenerlo así y usar algo abajo o algunos diseños que quieren inventar, básicamente vas a esculturarlo de la forma que ahora les di el hilo y como usted ve lo puedo subir o bajar hasta donde yo quiera no lo quiero tan así, lo voy a usar un poco más, caídito y así, ahí está, otra vez vas a ir viendo o organizándolo como a usted le gusta frente a un espejo para que caiga exactamente como usted en lo cual estoy trabajando en el momento yo pienso que la forma más fácil de ubicar el nivel del escote es hacerle un nudo en un lado del hilo pasas el hilo por el escote y de este lado nomás, vas subiendo y bajando el escote cuando ya está en el nivel que usted quiere mete el hilo aquí y coses uno o dos puntitos para hacerlo permanente o sea, para mantener el escote ahí es como hacer un nudo de este lado también haciendo un nudo y ahí tenés después vas jugando con los frunces y los vas ubicando frente al espejo o mejor si tenés un maniquí vas ubicando los frunces donde usted los quiere y una vez que están donde usted los quiere vas metiendo las vas metiendo las agujas no son agujas, son otra cosa pero las cosas para tenerlos quietos y los llevas a la máquina de coser y lo haces permanente ya a lo mejor con un punto zig zag en todo el borde del escote así ya lo mantenés permanente y después vas embelleciéndolo como usted quiere en las costuras puede hacer acá un alguna cosa decorativa por el escote o por los costados entonces diviértanse con este proyecto y gracias por verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!